Hola amigos de mi nombre es mi canal, yo soy Bowser y estoy acompañado de Jacob Bowser y no lo había visto desde el año pasado ya lo extrañaba, ya no lo extrañábamos y este video va a ser de los regalos que vamos a abrir ok entonces platícanos que vas a abrir, ese paquete que onda que es o que pues hace como dos semanas encargué un amiibo de Nintendo y encargué que, bueno la verdad no me acuerdo cual encargué aunque yo creía que era sorpresa porque no sé cual es yo opino y yo creo que es el Donkey Kong porque es el que se parece un poquito más a ti pero, no te creas, no pero ojalá y que no sea como el yo chino a ti, eso lo voy a cortar hoy, no lo voy a poner ok y que más? y pues nada más que lo voy a abrir ah ok, entonces el unboxing de tu regalo de navidad wow, estás emocionado si o no? si, desde el martes lo recibí como no te puedo ver hasta el fin de semana ajá, oh, dice solamente, nuestro amor es de fin de semana solamente si, ok pues vamos a ver esas manitas esas aventurillas de fin de semana ajá, nuestros super meetings mirings, miri ok ya vamos a ver creo que se abre de aquí porque la otra vez intenté abrir con un no sé por qué presiento que va a ser el Donkey Kong si es que curada para mí la neta, me gusta si, si está curada, pero como yo ya lo tengo no sé por qué, yo lo vi y no lo quejero para mí que va a ser unos calcetines de Ico yo pensaba que no era nada porque dice que pesa 200 gramos ajá pero, ayer compré no, pues es plástico chino jajaja a ver pues, te estás tardando un montón, eh ya, pues ya, ya mira, es de Speed Stick wow wow y que sean de sobrante va a ser de sobrante para decir me va a dar chango en vez de comprar amigos, compra todo de sobrante de sobrante para la aleta para que necesito un cuchillito para que usar un cuchillito si tienes fuerza bruta a ver cuál es es ahhh es el Ico ahora que ese sí es mío ajá ya voy a poder usarlo para que no tengas no a ver y abre tu regalo no que era tuyo pues no, este es tuyo, de parte mía, del famosísimo Bowser sí sí un aplauso, un aplauso que se escuche ahhh que es, a ver me hace que es un cerote de elefante disecado oye te pasaste cuando me pusiste eso en Facebook a ver muestra que es quiero llorar quiero llorar es el Mario Takura, a mi se me gusta ese amigo es de mis favoritos porque aparte de que es el Mario tiene la, 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 la el, ¿cómo se llama? el fireball bola de fuego entonces ya tienes dos 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 ajá ahhh este es un regalo de sorpresa yeah regalo de mi papá porque él me dio dinero ajá oh y pues este sí con la mano para que me hiciera un cuchillo ya que era el único que había en toda Plaza Rio sí pues dije que por qué no la Peach sí me gusta me gustan los detalles ajá sí sí me gustó a ver pon al lado del Mario tú me has dicho mira ya tengo una pareja el Mario y la Peach pero en realidad la pareja sería el Bowser y la Peach porque en la Peach está más tiempo con el Bowser ajá ¿verdad? solamente el Mario va a rescatarla pero el Mario va a rescatarla pero ya y mientras la rescata que están haciendo ellos quién sabe quién sabe entonces ahí está tu colección de Amiibos eh o empezando y entre semanas a ver qué entre semanas de King Didi Di ah ahora me toca a mí ella está ansioso ¿por qué nomás tú? ¿por qué nomás tú? no yo estoy ansioso porque quiero que abra sus regalos ah ok ahora sigo yo y yo te lo voy a dar jajaja quítalo bueno pues ay ahora a ver le toca el famosísimo Bowser Bowser me siento como un niño bueno ¿qué se siente abrir por primera vez regalos de navidad enfrente de una cámara? me da pena a pesar de que ya tengo un poquito de experiencia en esto me da vergüenza no sé por qué me siento como que todo el mundo me está viendo ahorita todo el mundo te va a ver ah ok ok yo creo que mi regalo te va a gustar a ver cuál es el primero a ver ah pues aquí están ¿cuántos son? son tres uy tres pero deja ahí deja ahí ah ok 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 este primero este primero dice de Deco Bowser Jr. para su guaposaurio David a ver déjame ver si enfoca si perdona mi letra secundaria ahí está entonces de Deco Bowser Jr. de su guaposaurio David esto a ver aquí lo abro aquí está el cuchillo la navajita no tengo miedo de abrirlo con la navaja no pues no se abre con navaja se abre con la mano ¿nunca has abierto un regalo? es que yo siempre tengo lo que ustedes no saben es que yo tengo un mayordomo que lo abre por mi Jajaja A ver Oh Death Note ¿Son los libros o que onda? Es el manga oficial Oh ok 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 ¿Está en japonés? ¿Y como lo va a leer yo? Son de colección Ah ok 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 Oh este es el L Si Ah gracias Entonces no los puedo abrir Si, abrelos para que veas como Para que veas como se ven Ah bueno Voy a abrir este Voy a abrir este primero Ah estos son los de Japón Si No los forraste tu No Así viene Que se leen al revés Se leen al revés No, no al revés Ese es el principio ¿Por qué? ¿Son los japoneses si son o que? Yo tengo mangas pero en inglés Ajá Y así se ve Ah ok Entonces voy a enseñarle en magia Más o menos Y esa es Y esa es la parte que tu me estabas diciendo Ah ok ok Ah si si Este episodio me encantó Esta mano está bien suave Se lo recomiendo amigos eh Death Note Todavía no lo acabo pero Si la verdad está muy suave esa saga O serie más bien ¿Cómo es? Es un anime Series de anime Si Lo bueno que tengo quien me corrija amigos Si Por eso es digno de ser Bowser Ok ¿Es tu segundo regalo? Ok Ah bueno Este de quien es? Para David William Majestad Bowser de Santa y nosotros Yo no Es parte de Emilia Ella me dijo Ah mi Dios que es Te va a encantar Sé que te va a encantar Tu ya sabes que es o que? Si? Es lo mejor del mundo El smoking Pero por que te ríes? Es una broma o que? No se Mejor suerte para la próxima y sigue participando Mejor suerte para la próxima y sigue participando Es original Me imaginé que iba a ser una broma Es que la disfruté No no llores No no está bien está bien está bien Yo también te tengo otro regalo aparte Ya valió Toma tu regalo Ok Este es Este es De Miriam A ver Este Lo voy a abrir con las manos también Vamos a que quede bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Es un saludo Este juego que siempre quise eh Dorsal de Fallen Gracias Está bien curada Limited Edition ¿Y a Titi qué te regaló? ¿Tu hermana? Un carrito de Buzzman Un carrito de Buzzman Vamos a verlo, vamos a verlo ahorita El Volkswagen Ok amigos, entonces fue el final de nuestro video De regalos de navidad Del 2014 Este ¿No fue bien? ¿No fue bien? El Daycode agarró sus amiibos Y yo agarré mi juego Y los ¿Cómo se llama? Y los libros ¿Comics? ¿Mangas? Esto es medio naco yo para esto No, pues yo tengo desde que Es que el Daycode es más de ¿Cómo se llama? Más de anime Él es más de anime Y yo soy más como de películas A mí me gustan más las películas de acción y terror Y él más bien como que se enfoca en Estás enfocado más bien en anime, ¿no? Estás enfocado en todo lo que es anime, manga Ajá Pero El otro día estaba hablando con un amigo en el Facebook Facundo De Argentina Y me dijo que quería que te hiciera yo una pregunta ¿Quieres saber cuál es tu favorita película de todos los tiempos? ¿Película? Película Está difícil porque tengo tres ¿Cuál? A ver, las tres Ok Una Que se llama El viaje de Shihiro No sé si es El viaje de Shihiro Sí, sí, sí De los estudios Ghibli Sí, es considerada la mejor película de anime, ¿no? Sí Pero es que en inglés se llama diferente Se llama Spirited Away De los cuercos y todo, ¿no? Sí Ok, ¿y esa? Esa La de... Mi vecino Totoro También de los estudios Ghibli Que se parece un poquito al otro, ¿no? Como el Snorlax, tipo ¿Y qué más? Y la película de... El eterno resplandor de una mente sin recuerdos ¿Cuál es esa? No me acuerdo cómo se llama ¿El Jim Carrey? Sí Todo el mundo le gusta esa película Yo la tengo Yo la tengo en DVD Y la puse como 10 minutos y... Me dormí Pero ¿sabes qué? Esa película tiene muchos fans Tiene mucho... Mucha gente le encantó Y es más Yo he leído que esa película Ha habido gente que nomás la ha querido ver una vez Porque no quieren volver a verla otra vez Porque quieren quedarse con esa imagen Quieren quedarse con esa experiencia De lo... Supuestamente de lo buena que está Que ya no quieren volver a verla Porque tienen miedo que verla de otra manera Entonces si quieren quedar con ese buen recuerdo Entonces... Ah, pues qué bueno Por... Por... Darnos esa información Y ya saben Le quiero mandar saludos A todos mis amigos En los que me han soportado En mi canal Todo este 2014 Y aquel que mandas saludos tú Yo le quiero mandar saludos a Ray A Ever A... A Isa A quien más A Yasmin Y pues... Nada más También a quien me vea Ah si, vamos a hacer más videos juntos Me va a estar ayudando Aquí mi amigo Jacob Bowser A hacer más videos Y también próximamente va a estar haciéndome Va a estar... Vamos a estar haciendo Gameplays Con la capturadora Y... De juegos de la Xbox 360 Como hice un video De los Top 10 Videojuegos Que casi nadie jugó Este... Aquí el de Ico Bowser Va a ser las guías comentadas Ok amigos Entonces un saludo Desde México Adiós ¡Gracias!